En el fuego con el miedo, presidente del país, los polinesios del pecado Soy tu princesa, de los turistas, de los chicheros que se pongan a un barrio Con la gente que vive en la historia, suele estar al mundo entero A mí no me salió de nadie, mi fuente, que a mí no me lo comprende En el chico de ti no me se desvira, vete, vámonos de gira Vámonos volando como a mi sabiduría de altura, vamos a empollar al rey de criatura Yo te prometo como cien aventuras, doy una contentura para tu cintura Dobla y enséñame la dejadura, cuidao que el pantalón se le rompa la costura A esos dos que se te denotemos curasuras, saliendo de la cultura Y se pone mal, pa' meterle más no hay que tener un manual Y a tu madre que te corte el cordón militar Pa' revolcar no fue el cañaveral Directamente desde el infierno Hablan pa' lo que dijo el tierno Tu papá es el más cuadrado que un cuaderno Y no contarte mi lengua es el moderno